Hola Blanmelia 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 Bienvenidos al primer episodio oficial y formalmente de Cocinando con Gordoc Yo soy Gordoc Y estaré Procinando Porque soy Procinando Y estoy Hoy vamos a hacer ideas tontas de cocina en 5 minutos Ahora vamos a empezar con esto Que unas se ven muy buenas otras se ven muy asquerosas Así que vamos a comenzar Este amable mademoiselle nos muestra Como hacer una deliciosa banderilla cubriéndola con maruchas Y después friéndola en aceite y viendo exquisito Para esto necesitamos Maruchas Ponemos un plato Harina Sal ¿A dónde? Allá afuera Azúcar Huevo Agua Y polvo para horno Y ahora revolvemos con el cántico de los autajes Ahora tomamos nuestra salchicha y le introducimos nuestro pan Bonito, 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 rectito Y la cubrimos La cubrimos Tú échale con confianza Mira, es una banderilla Tiene que estar cubierta de bandera Eso lo dejamos a un lado por un momento Y ahora agarramos la maruchan Bueno, el chiste es que agarramos esto y lo machacamos Tomamos nuestra salchicha y la llenamos de maruchan Mira No, esto sí se ve rico, eh No te voy a mentir, esto sí se ve sabroso Y la vamos a introducir a una olla de aceite hirviendo Con ayuda de tus papis, ¿ok? Yo lo voy a hacer porque, pues, yo soy profesional y estoy grande Con mucho cuidado, chavos A ver, introducimos un poquito ¿Qué pueden creer que nunca había perdido nada en toda mi vida? Este es un momento especial para mí Está Hijo de su... ¡Ah! Ok Lo tenemos Apagamos el aceite porque somos responsables ¡Aquí está! Hasta le voy a poner ketchup Híjole Y estoy a dieta y me la... Me vale, me vale No, sí, se me está haciendo agua a la boca Vamos a ver si está tan buena como se ve ¡Oh! ¡Wow! ¡Está muy buena! La salchicha está suave Y lo... Lo... Estas cosas de la marucha La hacen crujiente ¡Ay, qué rico! ¡Wow, amigos! ¡Está deliciosa! Si pueden, hagan esta ¡Neta! ¡Neta! ¡Está muy buena! 10 de 10 Licuando caramelos y mezclándolos con helado Podemos crear una deliciosa paleta de hielo dentro de un bote de papas ¿Funcionará? Para esto necesitamos media banana Podrida Esta banana va a ser de la buena suerte La vamos a poner aquí Y también necesitamos esquiros Ahora tenemos que separar los esquiros por color Porque odio la vida Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Sabes qué? Vamos a hacer un timelapse de cómo los separamos Ya están ordenados de forma satisfactoriamente hecha por colores Y lo que vamos a hacer con esto es machacarlo Machaca, machaca, machaca Y lo vamos a hacer con Dora Dora la licuadora Dora, ¿cómo estás? Ah, muy bien, muchas gracias ¡Qué bueno! ¿Lista para machacar? Sí, se vea un poco viejita allá Pero... Venga Dora Vamos a ponerle helado de vainilla Vamos a ponerle helado de vainilla La receta decía helado de vainilla A mi se me hace muy raro combinar vainilla con Skittles Pero eso decía la receta, ¿ok? No me odien Y ahora los mezclamos Así tiene que quedar Como... Liquidoso Pero no tanto Como helado Fíjate Que curioso Bueno, entonces esta será la primera capa De nuestro helado De Ricky Esta es la primera capa Esta es la segunda capa Tercera capa Siguiente capa Última capa Ya le introducimos el palo Y lo metemos a el congelador ¡Listo! Vamos a ver Aquí está No se congeló chavos Y lleva aquí, ve Ve la hora Son las 10 Estamos grabando desde las 11 Aquí hay una prueba de ello O sea, esta cosa si lleva como 9 horas en el congelador Y nada más no se congeló Vamos a ver si funciona Paleta de Skittles Mira, si sabe rica No la reprobaré Oh, sabe buena Sabe Skittles Wow, sabe mucho Mucho a Skittles Esto, espera Le doy un 6 Vamos con el siguiente Utilizando una bolsa de patatas y machacando su contenido Puedes mezclar tus ingredientes favoritos y agregar huevos Y tendrás un delicioso omelette Omelette es una palabra francesa Si no nos quedamos con ganas de vomitar Ahora si vamos a vomitar chavos Agarramos una bolsa de las papas de tus preferencias Por ejemplo, los míos es el cherno volante ¿Verdad? Los aplastamos Ya que están machacados Le ponemos a poner lo que nosotros queramos Vuelvete loco, eres un artista Vuelvete loco Cilantro Salami Queso Una salchicha Zanahoria Galletas Nutella Leche El antibacterial porque COVID Y por último le echamos todos los huevos Lo agitamos bien Agita los huevos Agítalo Y con una olla ardiendo Pero con ayuda de tus papi Lo dejas aquí A que se cocine Por 30 minutos Que perro asco Ay adios 30 minutos Ya lo tenemos acá Me da mucho miedo hacer esto Con ustedes La creación del anticristo Que asco ¿Saben que es lo peor? Que le va a gustar Si siento que me va a gustar Nooo Por favor No me envenenes Ok Si cocinó Si se cocinó Si te está dando asco Ay si, si me está dando asco La vida es un riesgo El que no arriesga no gana Maldita sea si está bueno wey ¡Está bueno! No Ay wey es que Ay sabe bien rico con los chetos wey Osea sabe Sabe a chetos Maldita sea PlanMilia No puedo creer que me guste la porquería Pero... Háganlo Le voy a poner un 9 de 10 Bueno no 8.6 Sería 10 de 10 Si no se viera tan horrible ¡Vamos con el siguiente! Con caramelo liquido y un globo con agua podemos dar vida a este magnifico plato para postres que ademas es comestible y elegante Oh la la Tomamos una sartén La ponemos en el fuego La quemamos Y quemamos toda la casa Si la creyeron Si la creyeron Le vamos a poner azúcar Tengo que admitir que esta tambien es una de las primeras veces que hago caramelo Espero que me salga bien Por el bien de todos nosotros Viene un tutorial de youtube que tienes que estarlo moviendo constantemente Entonces eso hago Mira los tutoriales de youtube son buenos A ver según yo ahi esta Osea es caramelo Y ahora tenemos que dejarlo enfriar un poquito No lo suficiente como para que se solidifique Porque necesita estar liquido Pero no tanto como para que queme Tomamos un globo con agua Es importante el agua para que no se reviente De hecho aun asi creo que va a reventar Le ponemos el... Esto no va a funcionar amigos Que les digo no va a funcionar Adios amigo globo Eres fuerte globo Tienes que serlo Tienes que dominar al caramelo Pues mas o menos asi quedo Yo digo que es arte Puro Ya se seco el globo con el caramelo Y ahora lo tenemos que ponchear Tengo fe Yo si tengo fe Dale like si crees que esto va a salir Tienes pocos segundos Hazlo ahora Globo globo Se de perro Mira que fancy Y ahora le ponemos heladito Entonces fancy Fancy Unas frambuesitas Mira que fancy Esto es lo mas gourmet que hemos hecho Cocinando con gordoc Momento de la verdad Amigos Que... Que... Que perra delicia Tienes mas hambre que comes el plato Como esto es lo mas fancy que hemos hecho Le voy a poner un 10 de 10 chavos Vamos con el siguiente Esta persona nos enseña a machacar un aguacate Para meterlo dentro de una barra de desodorante vacia Para asi tener aguacate untable Sacre bleu Esto no es nada elegante Para esto necesitamos un aguacate Y como buen mexicano Ahí te vas bro Y ahora lo tenemos que hacer guacamole Agarramos una barra de desodorante que ya no tenga desodorante Osea una barra Y le exprimimos el guacamole encima Y ya esta nuestro desodorante de aguacate ¿Quién necesita limpiarse la axila cuando puede echarle aguacate? Entonces tomas un pan ¿Dónde sacaste ese pan? Hola yo soy pan Le pones... Avacate Pero... Pero de una forma magnifica Mira Uy 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 Mira no vas Mira... El mundo es tu pan Y tu eres el aguacate en una barra de desodorante Dudate Sabroso Esplendido Magnifico 10 de 10 La mejor idea en 5 minutos no es nada estupida Recomendado al 100% Háganla ¿Qué me ves? Usando sorbete derretido con un poco de yogur dentro de una botella puedes crear un divertido y colorido postre helado Entonces tomamos sorbete que para los que no lo saben el sorbete no es helado y tampoco es nieve y tampoco es raspado Yo de verdad esto lo acabo de aprender amigos no tengo idea todavía de que es el sorbete pero sé que no es helado ni raspado ni nieve ni nada Aquí está nuestro sorbete Nos ponemos sorbete azul Sorbete morado Y amarelo Amarelo Soy Jean Paul Gonzo me contrató para hacer recetas Y ahora vamos a hacer una receta magnífica Y los calentamos en el horno de microondas No, no pueden ver mi horno No, desierto Este si lo pueden ver miren Acérquense No pasa nada Los ponemos acá Y los calentamos El tiempo que sea necesario Y ahora sacamos yogurt del refri que no pueden ver Es divertido molestarlos con los del refri Y con este yogurt Ah no era... Jean Paul Con este yogurt les ponemos una cucharada A cada uno de los sorbetes Una cucharada de yogurt Y los revolvemos Lo introducimos a una botella Y le ponemos orificios en la tapa Para así poder hacer bolitas Esto tiene que ser sutil Como el toque de una hoja en pleno verano Me parece maravilloso Yo solía cocinar Me cocinaba a mi esposa Montcheri Nos divorciamos Yo vivo en la calle Mi hermosa creación Irás directo Al refri Que no pueden ver Yo si lo puedo ver Yo soy Jean Paul Ahora esperamos Ya se congelaron Y ahora nos tenemos que Como que quitar de este papel Ah mira se quitan fácil Y estos Los pasamos A esta cosa Y aquí está Un poco triste Pero aquí está O sea si es el lado de bolitas Si logramos crear el lado de bolitas La pregunta es ¿Sabra bien? No No me sa- Sabe X Es mucho rollo para Nada más unas cuantas bolitas Y tampoco sabe tan chido Pero bueno chavos Ahí está Me voy a poner un 5 Bueno un 6 Un 6 Asco y sientes Este me sientes Enseña a crear un molde de nuestra mano Utilizando chocolate derretido Para así tener un adorno Verdaderamente único Y bello Magnifique Amigos vamos a hacer una mano de chocolate Esto no puede ponerse mejor de verdad Ya dale like a este video Suscríbete Forma parte de la familia Por favor Tomamos un bowl de vidrio Es importante que sea de vidrio Le ponemos chocolate Tiene que ser chocolate en barra O chispas de chocolate No jarabe No jarabe No jarabe ¿Qué es eso? Es una anomalía de chispas ¿Esto? ¿Esta anomalía? Se puede vender en millones de dólares ¡Ya soy millonario! Nada de chocolate ¿Quién lo diría? Así Tiene que ser una buena cantidad de chocolate Porque va a ser una mano llena Nos pasamos para acá Y lo vamos a poner en baño María ¿Qué quiere decir? Que ahorita va a venir María Y se va a bañar No En baño María Es que agarramos una olla hirviendo Le ponemos un... Para acá, para acá Y colocamos el chocolate Encima de este recipiente ¿No más? Ya Y María Diosa eh María ¿Qué pedo con María? Su baño está chido Y ahora esperamos a que se reedita Mientras bailamos Hacemos el baile de la banana de la suerte Banana de la suerte Banana de la suerte ¡Regresamos en un instante! ¡Ya está revetido! Llegó la hora de la verdad Tendremos que poner la mano En... Agua con hielo Espérate No contaste ni una dosis El guerrero Es el guerrero supremo Van a tener que amputar la mano Pero no importa Porque esto va a quedar delicioso Esto es para no quemarme Y entonces después saco la mano La pongo en esta posición Como guerrero Y me pongo el chocolate encima ¡Ahhh! ¡Ay! Se siente rico Y ahora tienes que detener tu mano En esta posición Durante unos minutos Así que vamos a esperar unos minutos Ahorita regresamos ¡Oh! ¡Dios! ¡Aquí está! ¡Miren! ¡Cómo funciona! ¡Wow! Una mano de chocolate ¡Yummy! ¡Ahhh! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Además tiene helado! ¡Sí! ¡Uuuu! ¡Uuuu! Ok, la verdad no funcionó ¡Esto es un asco! ¡Esto no existe! ¡Esta es la verdadera mano, amigos! No... No funciona No se derrite Llevo... Llevo como una hora con la mano en el congelador Para que se solidificara y no No se solidifica Vaya, esto no funciona No sé, son magos los del video Son magos ¿Porque me quieres? ¡High five! ¡High five! ¡Eh! ¡Eh! Ok, chavos Gracias por ver el video Gracias por dedicarme 10 minutos de su día Significa mucho para mi Si les gustaron estas ideas en 5 minutos Déjenos más en los comentarios Póngannos más ideas en 5 minutos estúpidas Que ustedes encuentren Suscríbase al canal Por una parte de la Flamilia Síganme en Instagram Los quiero mucho Esto fue... Yo fui... Y estuve... O bueno, más o menos ¡Se felices! A continuación Tipos de jugadores en Rust Y después Mis últimos videos Yo soy Jean Paul Y estás viendo Gonsuk El guerrero Es el guerrero supremo